Gracias. Antes de darle las gracias a Ángel Rafael Martínez, quien está aquí con nosotros también, por habernos accedido a tener ese lazo con usted, pues platíquenos esas intenciones, maestro, de ocupar la rectoría de la universidad. Primero, Jorge, debemos aclarar que el proyecto pedagógico y educativo de la UPAN es un hombre visionario del maestro Guillermo Zúñiga Martínez, que es un ícono de la educación a nivel nacional, un veracruzano destacado, que tuvo pedagogo normalista, que tuvo además la visión y la buena intención de llevar la educación a todos los veracruzanos desde que incursionó. No, pues él es normalista de profesión. Se incorpora desde muy joven al trabajo administrativo de la educación y eso le permite crear muchísimos proyectos. Entre otros, por ejemplo, fue fundador de la Universidad Pedagógica Veracruzana, que ahora está cumpliendo 35 años de fundada. Entonces, en estos momentos en que los tiempos son diferentes, que las necesidades de los veracruzanos son diferentes, él tuvo la iniciativa de crear este modelo en forma colegiada, convocando a especialistas, a investigadores, a profesores, a estudiantes, a universitarios, y bueno, se convirtió en este proyecto importante que es de gran magnitud y bueno, sería un placer reorientar los rumbos de esta universidad. Hay que reposicionarla política y socialmente. Es decir, no cambiaría el modelo académico, el modelo creado recientemente como la universidad y que por ahí tuvo mucho que ver el maestro que en paz descanse, el maestro Zúñiga. Sí, por supuesto, pero no hay que modificarlo, hay que fortalecerlo. A mí me parece que es un buen momento, Rafa y Jorge, de incursionar ahorita en un proceso de evaluación y de reestructuración del modelo. No está agotado, no ha perdido vigencia. Hay que fortalecerlo con lineamientos universitarios, con una ley orgánica que lo fundamente, con una revisión curricular que es urgente en estos momentos. Incluso estoy proponiendo, Jorge, que se haga una auditoría a la UPA, que es, me parece que muy sano y urgente para todos. A mí me parece, y lo digo con toda sinceridad, a mí me parece que alguien, después de que ya no está el maestro Zúñiga, alguien no está dando buenas cuentas ni al gobernador Duarte, ni a la sociedad, que es lo más importante. Porque estamos hablando de una universidad pública que vive del erario público y que, por lo tanto, debe rendir cuentas claras y debe haber transparencia. Entonces, a todos les beneficia una auditoría seria, externa, con todos los lineamientos y los protocolos que debe seguir una auditoría. Muestro, y esas instituciones de educación, que están a lo largo del territorio ibracruzano, de alguna manera se podrían concentrar o seguirían de la misma manera, ya comentó usted que el modelo académico, el modelo educativo permanecería y solo se fortalecería. Pero en cuestión de infraestructura, ¿cómo se crearía? Tiene que haber una reingeniería y tiene que haber una reorganización. Creció en tal magnitud que se volvió esto un desorden. Pero me parece que es el momento en estos instantes de meter en orden todo eso que fue creciendo. Y no es algo caótico, sino simplemente es la oportunidad de reorganizar todo eso que se creó en su momento y que ahorita es la oportunidad de todos de meter orden. Y eso además garantizaría seguridad, certeza entre los estudiantes, entre los académicos, entre los funcionarios y entre el propio gobierno del estado de Veracruz. Pero insisto, más que nada le daría confianza y certeza a la sociedad, que es lo que hace falta. Yo quiero opinar un poco con Luis Gerardo, es fundador desde el COEPA, desde la primera instancia universitaria que el maestro Estúñiga crea en el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos, una licenciatura para los maestros, para los que estaban capacitando a los adultos. Y yo creo que hay una gran trayectoria, un compromiso académico, un compromiso con la sociedad veracruzana y alguien que ha estado consagrado a la academia. Yo creo que con Luis Gerardo no hay esta vertiente media política que algunos tienen. Con Luis Gerardo uno sabe que es un académico puro. Sí, gracias Rafa. Y en este sentido que intentamos trabajar por el modelo académico de la UPAB, debemos quedar claro que la UPAB no es negocio de particulares. La UPAB es una institución pública donde se debaten los temas públicos, donde además tienen acceso, tienen acceso de estudio los jóvenes veracruzanos y los adultos veracruzanos, pero no se debe lucrar con la universidad. No es un negocio. Maestro, una última pregunta de mi parte. Maestro, pues, no teme a una imposición cuando sea la selección del rector. Bueno, eso ya dependerá del señor gobernador. A mí me parece que él sabrá tomar la mejor decisión, él sabrá de los candidatos que hemos presentado de alguna manera a nuestra disposición, sabrá elegir a la mejor persona. Y eso yo no lo entiendo así, sino como parte de los procesos que se dan siempre en estos casos. Y más cuando hay un decreto de creación que en este caso sustenta a la UPAB, donde el gobernador junto con la Junta de Gobierno es quien decide quién va a ser el próximo rector. Y bueno, si a nosotros nos corresponde, lo haremos con toda la rectitud posible, es nuestro compromiso. Vamos por una auditoría a la UPAB y vamos por un fortalecimiento académico permanente de este gran legado del maestro Guillermo Zuniga Martínez. Maestro, yo le deseo todas las suertes y cuando sea usted rector, de ser así, espero que nos conceda también una entrevista aquí con nosotros. Jorge, pues muchísimas gracias por la confianza y por supuesto que si se da, estaremos aquí con ustedes. Muy amable. Gracias, gracias Rafa también por la invitación. Muchas gracias, Muestro, por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Nosotros vamos rápidamente con nuestros patrocinadores y volvemos, no se vaya porque tenemos más información. Oiga, ha estado lloviendo mucho estos días y las consecuencias vienen después. Las campañas, vamos a hablar más adelante sobre las campañas de salud. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.